Creo que esto marca que estamos caminando para cumplir un sueño, un sueño de los malarguinos, de los mendocinos, y como todo y con la responsabilidad que le ha puesto el gobierno provincial en este sentido, hoy se está haciendo esta nueva visita de obra, con lo cual lo vemos de la mejor manera en definitiva, porque significa que Portezuelo puede estar cada día más cerca de los malarguinos, y eso significa trabajo, desarrollo, producción de energía, porque no en el futuro hablar de un anillo productivo basado en la energía eléctrica en nuestro departamento, es sumamente importante. ¿En 2020 se va a seguir trabajando con las empresas locales para no quedar exceptuadas de la licitación o por lo menos de los grupos interesados? Bueno, esto es fundamental, ustedes saben muy bien que yo soy uno de los principales defensores del COMPRE y el contrato es malarguino y mendocino en este sentido. De hecho, la primera obra con un contrato de obra a nivel municipal donde exigimos el 80% de trabajadores malarguinos se dio en mi gestión y fue el primer contrato de obra que firmé con la obra de los nichos del cementerio municipal, con lo cual esto marca también un antecedente a nivel de lo que nos interesa en definitiva, el contrato y el compre local. Necesitamos respetar, por supuesto, este pliego licitatorio que se ha confeccionado, la verdad, perfeccionándolo en esta materia para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en algún momento con algunos proyectos que se dieron en la zona donde venían trabajadores de otras provincias y demás. Y la verdad que esto es importante decirlo. Y esto es porque hubo un equipo de trabajo, que es el gobierno provincial también, en conjunto con el gobierno municipal, que empezamos a tener en cuenta estas cuestiones.